Tuvimos una muy buena acogida con un tema que trajimos acá al programa relacionado con los negocios de la nueva década y por eso hoy lo queremos ampliar con Álvaro Arismendi que nos va a contar cuáles son esas oportunidades de negocios que se derivan de la cuarta revolución industrial. Álvaro, bienvenido nuevamente a nuestro programa de negocios y vamos a seguir hablando de esas tendencias y sobre todo de esas oportunidades que se derivan de lo que está pasando en el mundo y sobre todo a raíz de la tecnología. Gracias Juan, mil gracias por la invitación y qué bueno poderle compartir a las personas estas ideas que pueden arrancar y convertirse en un gran emprendimiento. Álvaro, ¿cómo es eso de la ganadería celular que usted plantea que es una gran oportunidad de negocios? La ganadería celular viene de la mano de una tendencia mundial y es de muchos jóvenes que no quieren consumir carne por el sacrificio, por la muerte del animal. Entonces no les gusta la carne de ganado o el pollo por el sacrificio del animal. Entonces la biología se ha desarrollado a crear, muchos científicos, a crear con células el solomito o la pechuga del pollo. Es decir, crear biológicamente la pechuga de ese pollo y crear esos grandes establecimientos de producción solo de pechugas, solo de solomito, a partir de material biológico, sin el sacrificio de ningún ser vivo. Esa es esa ganadería celular. Una oportunidad de negocio en el desarrollo de estas ganaderías, en la comercialización de este tipo de carne, que es carne normal desarrollada en un laboratorio. Carne con todas las calidades. Habrá pues entonces que crear ese hábito y ese consumo también es una oportunidad grande de mercadeo y de negocio. Todos estos elementos que utilizamos, por ejemplo, aquí en negocios para grabar, utilizan baterías. Y esas baterías tienen una duración específica, que a veces es más corta, a veces es más larga, pero a veces se convierten hasta en un problema para el medio ambiente, por los químicos. ¿Qué oportunidades se derivan de ahí, Álvaro? Una de las grandes revoluciones que se viene, Juan, es en el tema de la energía eléctrica. Con los experimentos que está haciendo China, del desarrollo de estrellas en la Tierra, es decir, de creación de energía eléctrica, más todos los desarrollos que hay de carros, eléctricos, etcétera, etcétera, cada día lo que estamos necesitando es baterías que nos den mayor rendimiento. Para eso, entonces, es la investigación en nuevos materiales, en nuevos elementos y nuevos compuestos químicos que permitan hacer que esas baterías nos duren más, para ponérselas a los robots, para ponérselas a nuestras cámaras, a nuestros celulares. De la mano de eso, entonces, está el desarrollo de esos nuevos materiales. Esa es una nueva línea de negocio muy importante, la comercialización de esas nuevas baterías, la implementación de baterías que cada día duren más, de recargas de batería para los vehículos, para las motos, para las bicicletas eléctricas. Esas estaciones de servicio cada día aparecen más como una gran oportunidad de negocio. Álvaro, y hablemos también de esas posibilidades que se derivan de la nanotecnología. Esa nanotecnología es la tecnología de lo microscópico, esos pequeños robots, esos pequeños dispositivos diminutos que pueden generar aplicaciones desde lo biológico hasta lo estructural. Entonces, son pequeños robots que pueden contener una cámara o que pueden tener elementos de precisión para hacer una cirugía dentro del cuerpo de la persona, sin abrir la persona, sin hacer ningún tipo de incisión, entran y hacen la reparación. O estos dispositivos microscópicos que pueden servir como armas o como implementos de vigilancia o de monitoreo. Esa nanotecnología es una gran oportunidad. Recoger estos elementos, conseguir las representaciones, comercializar este tipo de productos o este tipo de servicios. Esa es una de las nuevas tendencias importantes en el mundo que hoy ya algunas de ellas están en producción. Álvaro, y hablemos de esas investigaciones que se han hecho han permitido descubrir nuevos materiales, muy distintos a los tradicionales, pero con una gran utilidad. Cada vez en el mundo estamos buscando materiales de fabricación mucho más livianos, materiales de fabricación mucho más versátiles que se puedan mover de diferentes formas, pero tener grandes resistencias. Ahí aparece, por ejemplo, lo que es el grafeno. El grafeno es un tipo de material del carbono que lo que brinda es una resistencia más fuerte que el acero a un peso supremamente liviano y que da la gran versatilidad de poderlo usar incluso en teléfonos celulares. Cuando nosotros hablamos de estas tecnologías en el desarrollo hay industrias como la industria china que cada día está buscando cómo sacar un celular más liviano, cómo sacar un celular con más tecnología, cómo sacar un celular que me dé otras formas, un televisor que me dé otras formas. Ahí entran esos nuevos materiales. Y muchos de estos nuevos materiales se encuentran incluso en nuestros países. Los desconocemos, no tenemos idea que ese es un gran producto, que ese es un gran insumo, más costoso incluso que el oro o que el platino. Los tenemos y los tenemos desperdiciados si no tenemos una industria asociada a esos nuevos elementos o a esos nuevos materiales. Es más, no tenemos investigación de nuevos materiales, cómo desarrollarlos nosotros mismos y cómo comercializarlos. Esa es una gran alternativa para nosotros y para nuestros países. Álvaro, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante con muchas alternativas de negocios en esta cuarta revolución industrial. Mil y mil gracias. Gracias Juan por la invitación y qué bueno que puedan aprovechar esto. Qué rico que cada vez nos llame más la atención y no quedarnos esperando a que nos lleguen estas tecnologías ya armadas, sino que nosotros podamos armar estos negocios, ser pioneros en estos nuevos desarrollos, que no nos coja el mundo y nos acaben los empleos, nos acaben los trabajos o que nos den ya la solución, crear estas nuevas soluciones. Hay que mantenernos a la vanguardia, hay que leer, hay que estudiar. Esta es información útil que les presentamos aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.